Hip Hop como suena underground, en la calle que se escucha Hip Hop como suena underground, en la calle que se escucha Ponme delante a 20 en sí, lo convierto en un puto desfile Esto te lo siento al chote no hay quien lo vigile Cuando no me vean las caras dile que se gire Hábleme cuando me mire y dime bienvenido a Chile Dale un minuto y deja que respire Fremillos por un tubo niña pero pires paures pires Salieron desde España dos misiles que aterrizan en el Víctor Jara y en el libro de los gines Qué lástima no tener mi opinel Estafa en Iquique, la ponen el miércoles vienes al cine Tú solo deja que imagines cuando llegue a España y vete a tus cojones en una minitine A mí no existe NC que me incline y de mayor puede que me parezca Antonio Resine No es verdad Cichu, si supieras lo de menos que te echo Al perro Juan y a nuestros verderecho Más de seis días tú sabes que me deprimen Pero ya dejé mi cara en dos docenas de fancine Lo mínimo cometo un crimen y pillo el primer vuelo Mientras me persiguen los carabineros y el mundo gime Sigo escondido en puente a salto No sé cuántos mil kilómetros al otro lado del charco Carmelo va y viene del banco Un día más y otro me fumo un pozo y no me levanto Podría venceros a todos con una copa de brandy apoyado en la barra Con este flow de pureta ¿Quién lo peta? Tu capita, tu motito Vete a mí se me respeta el niño güey la metralleta Valles y las estrellas son nuestros reflejos puestos en el cielo Hoy comparanos con un grande y con hielo no entreno Pero en ocasiones llevo el 10, pero el 1 la ve como el viejo En el 86, corona de cervezas Soy la extremidad inferior derecha de Thierry Henry La liga inglesa, aquel que se niega en darle autógrafos a Dios Como se niegan ser dos en este Grand Prix como Alan Prost De Purno Sars junto al loco y ese FDK La ve cloaca que se desfega en tu AK Taladros percutores o las bocas de estos sudacas Siente el estoque de las rocas, pongo chile en el mapa Omega eres un hijo de puta Pues ya lo cesa Tu actitud de impetud lo que sube nuestro status Neonato, novato, no tienes voz ni voto Con Sánchez en los platos no nos llega ni al escroto Un clásico de lenguaje rotos cada hit que creo Algo tan obvio como decir que por mi belgameo Pero no es solo para mear Si hago de track clásicos el rap es por la forma de expresar lo que veo Leo pornos, tacto liso diario SBT rompe muros como los hermanos Mario Recuerda, no hay gorda que valga sin amigas La mierda sale a flote desde el drenaje a tu sanitario Cualquier MC tiene un móvil pero no cualquier imbécil va a ser más hábil Que el bislísimo débil que viste de civil aquí Yo mando y ustedes se quitan del medio Banda de criminales en radios de carros que creen Dios Las cosas cambian cuando se les privan de sus bienes Bien aquí me tienes sonando en stereo y rompiendo imenes El audio se mide en amperes químenes Llegar a niveles tan altos escalando el tibet o el Everest Los reyes del afarto somos tres aquí se vienen Ni uno faltó los méritos ya son deberes Mi rap comprometo sin interés Quienes vayan a buscarlo lo presento ustedes La tarea entonces fines benéficos Raza que bebe un jueves importando el número del mes A nosotros siempre se nos ven las nubes A las 8 a las 9 mi alma esta vez sube en un celeste Yo con el mínimo ánimo al tímido Intimido al típico individuo ambiguo Más respeto a los antiguos Merodeamos en tu barrio los contiguos El problema es contigo Quieres saber mi nombre es Diego Alonso amigo Un índice y un pulgar que se quemó a lo bonzo Me educaron los excesos Soporté el peso como los pies de uno obeso Encargado del trabajo sucio Poner tu precio el cajón en el orificio El prefacio a tu epitafio Escuchaste el arpegio te llevó al cielo Fue parte de tomarte el pelo Te llenamos de helio no hubo sepelio Hubo fiestas con tanto sabor que muchos me llamaron celio En serio Se esclasía de conserje en ese cementerio Hasta llevamos un etéreo Pregúntate de que barrio salieron O de que barrio al escenario Subieron 10 estrellas como el cinturón de Orión Más ese PDK y su conspiración Libres ante el mismo firmamento que sobrevuela un gorrión Fírmamento sería caer en tentación El puto loco va a lanzarte otra Tomahawk Cayó hasta Gorbachov y no va a caer tu mierda de complot Terror en la ciudad a acción llegó con su robot Un Soprato no mientras nos robamos tu arbot Omega crea en mod Contra Palito el que es Claset Pro Es FDK Estrellas del porno Hmafia Deformo el compás No me puedes separar ya ni la distancia Y te puedo asegurar que me suda la polla si tuvieron ganancias o no Lo más importante pa' mi es como sonó Me alargaría mi estancia en Chile Lleno de writers respetables Ensaltaría a los McFlighters con un sable Y faltarían sintonías pa' que tú hables del día en que llegaron estos Y en el hotel preguntaron cuál era nuestro equipo de baloncesto Yeah Mira como conecto con estos ya baloncesto Lo del estadio Víctor Jara tiene un nombre se llama secuestro Yo tengo un nombre también por supuesto es puto loco Pongo un gesto en el aire y tumbo la casa como un terremoto Mañana pillo pista y despego pa' España No fue una tangana me voy con la tranquilidad El que no engaña Contra esta habilidad es imposible Cualidad la boca como un 38 Largo calibre está en tu ciudad Muchos pretenderán copiar el flow Obviar lo obvio Formo parte del reality show Me creo tu novio Me vuelo en tus sueños premonitorios En forma de besos Supuestos traficantes entendidos Esquifando yeso Fumando orégano Mi colega no Clavo estas rimas en tu tuétano Mi mente es un sótano enfermo Lleno de cuadernos muertos En forma de cuerpos inertes vestidos Con ropa del gordo Alberto Y me siento siempre fuerte Rap Micro 24-7 Muestro mi estilo pa' todos los cabrones Rap Micro 24-7 Muestro mi estilo que se jodan Rap Micro 24-7 Muestro mi estilo pa' todos los cabrones Rap Micro 24-7 Muestro mi estilo que se jodan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video